pregunta, dice, los activistas no se han ido los activistas los han sacado, la mayoría los obligan a yo creo que al final el resultado es que se fueron, el resultado es que se fueron y sí los obligaron, y no se los obligaron a mí, un sistema, esta discusión la hemos tenido aquí, aquí yo invité a Mario Viera, un activista expreso político, él escribió un libro lo tengo por acá, que es básicamente la resistencia civil en Cuba, él estudió las teorías de Gene Sharp de la resistencia cívica y hizo su propuesta de cómo podría pasar en Cuba pero yo le recomiendo que vaya la entrevista con Mario Viera está disponible aquí en 23 y Flagler el invitado se llama así su nombre es Mario Viera y está el libro que revisamos, y al final él termina reconociendo que todas estas técnicas de resistencia civil, realmente tienen poca experiencia en sistemas totalitarios porque sistemas autoritarios donde hay cierta oposición permitida pues han tenido resultados, ha sido más difícil recientemente porque los gobiernos autoritarios han empezado a adaptar a ellas la reflejan han aprendido cómo enfrentarse a estas técnicas de resistencia civil que expone Gene Sharp en el libro de la dictadura a la democracia pero en los sistemas totalitarios hay poca o ninguna experiencia y el ejemplo es Junior Gersin Aguilera o sea Junior llama, convoca al movimiento chipiela o a la bacha por el cambio y eventualmente lo dejaron adentro de su casa sin poder atravesar la puerta sin teléfono sin internet ¿qué va a hacer un activista así? y no es el primer caso hemos visto activistas que que le han puesto de pronto aparece un custodio un guardia un agente de la seguridad de estado su puerta le dice no puede salir y puede estar meses así meses y le pone la corriente le pone la internet ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿denunciarlo a la comunidad internacional? bienvenido uno más entonces en ese sistema este tipo de acción es complicada y los retos son inmensos son muy grandes y sí, claro que presionan a los activistas para que salgan pero una vez que salieron salieron y entonces activistas que ya tienen experiencia que tienen reconocimiento que tienen alcance ya cuando están fuera de Cuba no es lo mismo porque usted puede hacer todas las marchas que quiere aquí en Miami no tiene nada que ver con la calienta en Cuba entonces estos procesos de cambio yo entiendo que la sociedad civil es importante yo entiendo pero lo que he dicho también es que no se pueden poner todos los huevos en una cesta el que entienda que esa es la manera en que tiene que hacerlo pues bienvenido yo he apoyado a todos los cubanos cuando han manifestado pacíficamente yo he tenido el apoyo porque es su derecho humano no porque me caiga bien o no que además me cae bien que se expresen sino porque es su derecho humano yo no voy a contribuir a quitarle eso ni voy a deslegitimar eso en ninguna medida pero bueno y es lo que pasa con este tipo de sistemas y van en detalle o sea no es con todo a la misma vez pero es contigo mañana con el otro mañana con el otro pasado con el otro hasta que de pronto saliste tu hijo y hoy en Cuba la oposición el activismo está muy mermado porque además mucha gente ha visto dos grandes retos uno es que te meten presos como los presos del 11 de julio y se acabó ahí estás preso votaron la java y bueno veremos en algún momento hacemos la han llevado las propuestas de amnistía y todo silencio administrativo creo o le han dicho que no entonces la gente está viendo y además empiezas a hacer activismo dentro de Cuba y empiezas a llamar la atención entonces los canales de Miami se ponen celosos alguno de ellos se ponen celosos y entonces ya nosotros confíes lo que te cae arriba ya son los canales aquí que te caen arriba que son los que te esperan que te apoyen entonces si tienes que lidiar con confíes si tienes que lidiar con las razones de Cuba si tienes que lidiar con la seguridad del Estado si tienes que lidiar con la cola el pollo y la pavo y tienes además que lidiar con la gente de Miami que están cuestionando si tú eres la seguridad si tú eres un descarado si te pones nombretes nada más que porque cogiste un poquito de atención quién se va a meter en esa pelea quién se va a meter en esa pelea pero además lo hemos visto una o otra vez te viste en Cuba diciéndolo oye ¿qué es esto? a mí es un sistema control perfecto porque además los que se supone que te deberían ayudar te controlan si tú no dices lo que yo quiero que tú digas te voy a ir para arriba si tú no dices exactamente lo que tú quieres que yo digas que es lo que me conviene te voy a ir para arriba con todo y si estás llamando mucho la atención no quiero que me hagan sombra te voy para arriba y entonces ¿cómo quedamos? entonces realmente el activismo en Cuba hoy es un a ir a hacer activismo vamos algo que bye Gracias por ver el video.